Nada Agotamiento físico y mental, la lamparita que se apaga Un día menos para pensar, un día menos, nada más Mira al espejo, mírate a vos, sale un poquito a respirar El mundo explota, no queda nada, no lo supimos disfrutar No somos nada, nada más que lo que somos Solo, solo, un granito loco en el espacio Ponete el vestido que más te va y esos taquitos que le encantan Regálale flores a este corazón que está esperando como vos No somos nada, nada más que lo que somos Solo, un granito loco en el espacio Menos mal que estás acá conmigo Queda tanto, tanto El cuentito azul de la creación y del infierno abominable Se cayó de tu mostrador, algo aprendimos con los daños No somos nada, nada más que lo que somos Solo, un granito loco Nada, nada más que lo que somos Solo, un granito loco en el espacio 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 Solo, un granito loco en el espacio